Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Según las últimas noticias, la respuesta de Kerem a su círculo cercano cuando le preguntaron el motivo de su sonrisa fue, estoy muy feliz porque se han firmado las firmas. Esté atento hasta el final para ver la continuación de nuestras noticias. Según la noticia que circula en las redes sociales, Kerem Bursin ha salido de su caparazón y ahora sonríe. Francamente, extrañé la actitud positiva de Kerem. Se rumoreaba que estuvo descontento por un tiempo después de que su nuevo proyecto salió mal y terminó, pero según las últimas noticias, parece estar de buen humor. El famoso actor Kerem Bursin se dio a conocer recientemente con un acontecimiento que llegó como una bomba a la agenda de las revistas. Bursin, que permaneció en silencio durante mucho tiempo, alegró a sus fans con sinceras declaraciones sobre su relación. El famoso actor, quien anunció que volverá a participar en el mismo proyecto con Anderchel, destacó que dejaron atrás las noticias de separación que salieron a la luz en los últimos meses. Las declaraciones de Kerem Bursin sobre su relación con Anderchel tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas y las redes sociales. El hecho de que el dúo volverá a participar en el mismo proyecto, y la evolución positiva de su relación fueron recibidos con alegría por sus fans. Bursin dijo, ahora estoy contento porque volvimos a firmar el mismo proyecto con Anderchel. Todo va muy bien tanto en mi vida profesional como en mi vida privada. Todo está bien. Afirmó que han entrado en una nueva era en su relación. Si bien esta declaración deleitó a sus fanáticos con el avance positivo en la vida amorosa de la pareja, también tuvo un gran impacto en las redes sociales. Bursin, todo está bien. Sus declaraciones positivas demuestran que la pareja ha superado los momentos difíciles que atravesaron en el pasado y su situación actual es bastante positiva. Dado que el estado civil de parejas tan famosas es seguido por una amplia audiencia, estas declaraciones despiertan gran interés. La pareja Bursin y Herschel, que se unieron después de superar los momentos difíciles que atravesaron en el pasado, están emocionados de compartir este feliz periodo con sus seguidores. Además, también fueron motivo de curiosidad los detalles del nuevo proyecto en el que participarán juntos el dúo. La información sobre qué tipo de producción es este proyecto, y su historia es muy esperada en el mundo de las revistas. Las felices declaraciones de Kerem Bursin responden a muchas preguntas tanto sobre su relación como sobre su carrera. El reencuentro de la famosa pareja hizo felices a sus fans al renovar su amor. Estos acontecimientos atrajeron gran atención tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales, y reunieron una vez más a los fans de Kerem Bursin y Herschel. Además, se esperan con impaciencia los detalles del nuevo proyecto en el que participarán juntos los novios. ¿En qué proyecto se unirá el dúo, y qué tipo de historia tiene este proyecto? Son algunos de los temas que sus fans esperan con gran curiosidad. El enfoque positivo y la madurez de Kerem Bursin en sus relaciones atrajeron la atención en el mundo de las revistas. Estos felices acontecimientos aumentan el interés del público por la vida privada de las parejas famosas, y crean una amplia plataforma de conversación en las redes sociales. No me importa en qué proyecto o historia se unirá el dúo. Lo único que me importa es que Kerem y Andy se unan. Si crees que sí, no dudes en mencionarlo en la sección de comentarios. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.